¡Suscríbete al canal! A sentir las propiedades de cada tierra, tal vez a escuchar las historias que cada pigmento porta. Recordemos que cada pigmento es un pedacito, un testimonio de la memoria de la tierra. Conocer y experimentar los colores propios de un territorio nos permite vincularnos con la historia e identidad de éste. Y lo importante también es que uno hace todo el proceso, por eso la importancia también es de preparar la pasta, de construir la pieza, de hacer todo el proceso, digamos, hasta quemar la pieza. Entonces, por eso ahí se... eso también es importante. Por ejemplo, yo veo mapas geológicos y veo según la composición petrográfica o de dónde más o menos podrían sacar. Sin embargo, ustedes vienen como desde otro lado, desde la experimentación. Y ya tienen, por ejemplo, las tonalidades. Y eso para uno, como que yo vi colores y dije, oye, eso es a concagua. Y yo leí que la concagua era arcilla local mezclado con arena. Y me decían, no, si esto llegamos y lo pusimos así nomás, quizás no está mezclado con arena. O quizás en el maipo si era mezclado con arena, pero acá no. Y logré ahí la misma tonalidad. Compartir parte de nuestras experiencias y aprendizajes para continuar este viaje exploratorio en torno a las infinitas posibilidades que la Tierra nos regala. Ello siempre desde la reciprocidad, el respeto y la gratitud hacia nuestro planeta y hacia todos los seres que somos parte de él. Gracias.